Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. Esta vez vamos a rematar nuestro robot. Voy a construir una parte superior acá, a modo de cabeza o algo que lo identifique. Acá se puede ver que todos los componentes giran al unísono, lo cual es lo que se estaba esperando. Entonces, vamos a hacer un escape, vamos a dejar eso así, vamos a llamarlo, lo vamos a llamar cabeza, aunque creo que no es el mejor nombre. Entonces, en esta cabeza vamos a crear una plataforma acá abajo y otra acá arriba, vamos a colocar uno alambre galvanizado, para darle cierto movimiento y no sea una vara solamente de acero. Entonces, acá en cabeza que está, voy a crear otro componente porque esta cabeza, digamos, tal como las otras carpetas, va a tener muchas otras piezas o componentes. Por ejemplo, aquí tenaza, esta diría estar acá. Se fijan ahí, tenía un error. Entonces, cabeza, creo un nuevo componente, vamos a colocar disco. Ok. Entonces, vamos a hacer un disco acá arriba, letra P de proyectar. Ok. Lo vamos a colocar en la posición superior. Letra C. Y vamos a hacer un disco por ahí. Le vamos a contar porque está muy pegado, parece. Bueno, dejémoslo ahí. Entonces, extruir. Esto va a tener menos cinco. Ok. Y lo voy a bajar. Este disco, lo selecciono letra M. Lo voy a bajar, lo voy a mirar de frente. Se fijan, nos está tocando estos rieles. Lo voy a bajar aproximadamente ahí. Ok. Me voy al ensamble. Este disco lo voy a dejar fijo al eje. Entonces, hacemos un Abunding Join. El disco con el eje rígido. Está pegado con un adhesivo. Pero este disco, vamos a hacer una perforación muy pequeña. Vamos a aislar esto. Un isolate. Entonces, lo dejamos aparte. Y nos vamos a un sketch. Listo superior. Y acá, una circunferencia. Vamos a hacer una circunferencia guía con línea constructiva. Algo por ahí. Y después, letra C nuevamente. Desactivamos la línea constructiva. Y vamos a hacer una circunferencia de 1.6. Ok. El 1.6 es el espesor de un alambre galvanizado. Que lo venden en mi país. Muy finito. Entonces, yo sé que es esa medida. Ahora, esa circunferencia, yo la voy a replicar. Vamos a hacer una extrusión. Con corte, menos 5. Ok. Y la vamos a replicar en tres veces. Entonces, nos vamos a patrón circular. Las caras. Es esa cara. El eje es el exterior. Entonces, ahí tengo tres. Incluso podría ser más cuatro o cinco. Ahí. Da lo mismo. De ahí está. Entonces, un isolate. Ahí tenemos nuestro disco. Me voy a la parte superior. Voy a hacer andar el motor. Para ver si está funcionando como debe ser. Ahí se puede ver que gira nuestro disco. Entonces, este disco que está acá. Voy a hacer otro superior arriba. Más grande. Yo creo que abarque más volumen. Entonces, en cabeza. Estamos ahí en cabeza. Vamos a crear un nuevo componente. Disco. Lo vamos a llamar disco mayor. Ok. Lo vamos a colocar de nuevo acá arriba. Letra C. De aquí, en vista top. Vamos a colocar esto. A ver. Esto. Ah, bueno. Puede sobresalir. Así que da lo mismo. Algo por ahí. Extruir. Y acá, menos 5. Creo que lo está topando. Entonces, como tengo MDF de 5 de 3. Menos 3. Ah, bueno. Podríamos hacerlo, perdón. Podríamos hacerlo hacia arriba. Ok. A ver si lo colocamos 5. 5. Positivo. Ok. En todo caso, este disco mayor. Letra M. Lo podemos bajar. Lo podemos bajar. Lo podemos bajar. Casi tocando eso. Pero obviamente no lo toca. Entonces, tengo eso. Activo el ensamble. Ahí está. Quedó corto este eje. Entonces, ese eje quedó corto. Instrucción. Corto una posición. Ahí que salga un poco. Da lo mismo. Ok. Y voy a proyectar esta perforación acá arriba. Entonces, el disco mayor. Lo activo. Crio un sketch. Marco esa cara. Letra P de proyectar. Y voy a proyectar. Obviamente, estas circunferencias que están acá. Ahí se ve. Que se proyectan. Ok. Y ahora las voy a instruir con corte. Bueno. Obviamente, me falta activar el ensamble. Acá. Bueno. Aquí tengo que hacer as building nuevamente. Pon el eje. Probamos nuevamente esto. Esto lo tenemos que probar. Ahí yo le puse principal. Ahí está. Entonces, ahora vamos a colocar un nuevo alambre. En esa posición. Activo la cabeza. Creo un nuevo componente dentro de la carpeta cabeza, obviamente. Y acá. Alambre. Entonces, el alambre. Tiene que ser en esta cara. Proyectar. Eso. Extruir. Me acerco un poco. Y esto tiene que extruir. ¿No es cierto? Y debe llegar a la superficie inferior del disco menor. Ahí. Entonces, ahí tengo el alambre. Y lo vamos a replicar. O sea, esta alambre tiene... Vamos a hacer un circular pattern. Entonces, acá sería la cara. Ojalá que no me equivoque el proceso que estoy haciendo. El eje. Y acá tendría que ser 5. Activo el ensamble. Tengo eso. Ahora, estas piezas están sueltas, obviamente. Y todas están sueltas porque pertenecen a un pattern. O sea, a un... A una matriz polar. Entonces, as-building join. Eso con el disco. Ok. Y probamos nuevamente nuestro ensamble general. Cómo se mueve. Tengo eso. Entonces, ahora para rematar aquí podríamos hacer una antena. No sé. Para darle un cierto carácter. Para que no sea tan fome. Podría colocar una batería acá. Algunos cables. Un interruptor. Si uno quisiese. ¡Gracias! 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 Vamos a animar el modelo. ¿No es cierto? Ahí está nuestro robot terminado. ¿Se fijan? Ya después uno podría colocar las baterías, unos cables, un interruptor. Ya esas cosas de hermosear el diseño. Bueno, eso es todo por el robot. Más adelante vamos a sacar un render de esto para ver la alternativa de render que ofrece Fusion 360. Podríamos trabajar con otro support también para hacer render. Pero bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!